Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Y Santa María me recibe con sus niños Me recibe con su Dios Me recibe con su gente Y mi voz se va perdiendo entre la piedra y la montaña Y a su pueblo yo lo llevo en mi guitarra Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Se agiganta mi canción Cuando pienso en los filmes Resistieron con honor A esos hombres ignorantes Que llegaron a matar Con la peste y con el ángel Y robando hasta en el nombre del Señor Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando al Valle Calchaquí Y quinientos años de grandeza encierras Cuando penetrán Cuando penetrán Te convoca, sembra Ay, ¿qué han hecho con tus hijos? ¿Qué han hecho con tus tierras? ¿Dónde están tus derechos, madre mía? Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy Voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando al Valle grande Y me dicen que Namaycha el Pujay Me está esperando junto a la Pachamama Y el Yocabil me abraza con el viento, con el río Cafayate es un racimo de esperanzas Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando, voy llegando, voy Voy llegando al Valle Calchaquí Voy llegando al Valle Calchaquí Me voy cantando algún día y volver Adiós mi cerro, mi brito Adiós mi cerro, mi brito Adiós mi Belén Adiós mi cerro, mi brito Adiós mi cerro, mi brito Adiós mi Belén Cuántos recuerdos queridos Por largo camino me han de acompañar Y aunque me encuentre distante De mi Catamarca no me he de olvidar Y aunque me encuentre distante De mi Catamarca no me he de olvidar El pueblo de San José Distintas educaciones, gauchas, campesinos Comunidades originarias Y todos los presentes le damos buenos días Padre Queremos escuchar unas palabras Para que en el nombre de Dios podamos seguir esta jornada en paz La idea es que nos unamos, unamos criterios Que vivamos en paz en este pueblo Estamos cumpliendo 300 años En el nombre de todos vamos a recibir esta bendición Y nuestro Padre gracias por estar acá Bien, buenos días Buenos días Bueno en este día tan importante para nosotros Como esta cabalgata Creo que la construcción de la comunidad se ha hecho así ¿no? A pie o a caballo También las peregraciones a San Roque se han hecho así también A pie y a caballo Y lo que nos unía más allá de la distancia Por eso nosotros decimos Aicito Y Aicito es lejos ¿no es cierto? Y lo que nos unía casualmente era nuestra herramienta Nuestro instrumento para llegar a un momento más cercano como es a caballo Y por eso el caballo corre rápido, trota y camina lento ¿no es cierto? Y el progreso y en el camino en el cual nosotros nos encontramos en nuestra vida También tenemos a las corridas, a los trotes o a camino lento Y las cosas en la vida se van dando así ¿no es cierto? Cuando aparecen a tiempo rápido, a tiempo a trote y a tiempo a camino lento Que esto sea la escena en la cual nosotros buscamos progreso también para nuestro pueblo De gracias a la comunidad ¿no es cierto? Que organiza esta cabalgata Pero que también nosotros vislumbremos lo que significa una comunidad Una comunidad se construye a camino rápido, a paso rápido, a paso un poco más holgado Y un poco más lento ¿no? Y que eso sea el signo y la significancia de como nosotros apostamos No solo por el progreso de nuestra vida, sino también por el progreso de nuestro pueblo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos, estamos caminando y peregrinando Conviene recordar cuál ha sido nuestra intención al concebir este santo propósito El propósito es de la unión y de la paz Los lugares que nosotros visitamos atestiguan siempre la devoción de nuestro pueblo Que acude allí en gran número Para volver fortalecidos a su santa voluntad Y de practicar la alegría de la caridad También nosotros debemos aportar algo para que nosotros sepamos vivir a ejemplo De nuestra esperanza, nuestra fe y caridad Para que todos los que allí viven y nosotros también Nos sepamos edificar mutuamente Especialmente en este inicial en el cual vivimos el tricentenario Recibimos la bendición Dios Todopoderoso Que otorgas con misericordia a los que te aman Y en este lugar estás lejos de los que te buscan Asiste a estos servidores gauchos Que enfrenten siempre tu camino Dirija el camino según tu voluntad en sus vidas Y que para el progreso de nuestro pueblo siempre sintamos tu protección y a través de tu bendición y tanto de día y de noche nos cubras con tu sombra protectora y alumbres la luz de tu gracia para que acompañados por ti puedan llegar felizmente al lugar de su destino en el progreso y en la construcción de nuestro pueblo en el bicentenario que el Señor dirija nuestro camino y los haga prósperos y saludables en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestra paz y cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén la Virgen del Valle también nos acompaña siempre en nuestro camino Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora es la hora de nuestra muerte San Roque, ruega por nosotros Madre nuestra del Valle, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén que viva San José, que viva que viva todo el pueblo, que viva gracias Padre que viva San Roque, que viva Palo seco y la puntilla, la pajaco y Andalguala tendrá usted buenos amigos ricas brevas, ricas nueces, ricas humas, ricos vinos ricas brevas, ricas nueces, ricas humas, ricos vinos San José, afa, matanca todos muy trabajadores, no habiendo fiesta ni falla San José, hasta allá es monte casa y piedra laboriosa, palataba de renombre chiquimicha peintilica San José, norte a la punta, que hermosura las chinitas San José, norte a la punta, que hermosura las chinitas San José, norte a la punta, que hermosura las chinitas San José, los pueblos unidos realmente da gusto que todos los gauchos se hayan sumado a este acontecimiento para rendir homenaje a nuestro pueblo. ¡Que vivan los gauchos! ¡Viva San José! ¡Viva el pueblo! ¡Viva San José! ¡Viva el pueblo! ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por la acompañante! ¡Viva San José!